Celebramos la decisión política del gobernador Omar Perotti de asegurar el traslado de docentes, asistentes escolares y estudiantes de manera gratuita en todo el territorio provincial. Y cuando hablamos de todo el territorio provincial, también miramos nuestras zonas rurales, los lugares, digamos, de esos rincones recónditos de la provincia que están en nuestro interior más profundo, pero donde igualmente vamos a garantizar el derecho a la educación para todos. Por lo tanto, se hacía imprescindible una nueva modalidad que no es igual al del boleto urbano o interurbano, sino una modalidad diferente para organizar las comunidades rurales. Y en ese sentido, también contamos con el acompañamiento de la organización de municipios y comunas, en este caso está pensada en un convenio de colaboración mutua entre educación y las comunas con una mediación de los fondos que gira el gobierno provincial para asegurar la gratuidad. Así que es un día auspicioso. Y voy a decir que es un día auspicioso porque el traslado de los alumnos rurales estuvo suspendido en el año 2019 durante más de seis meses. Y nosotros estamos, en medio de una pandemia, financiando el traslado de los estudiantes y agregando el traslado de los educadores y los asistentes escolares, con lo cual es un hecho realmente muy auspicioso en pos de la garantía del derecho de enseñar y de aprender. Pero hoy Santa Fe puede decirle a toda su población que tiene sus escuelas, en inmensa mayoría, con excepción de las escuelas secundarias de los departamentos de San Lorenzo y Rosario, funcionando en la presencialidad cuidada y además que es la provincia que mayor cobertura de vacunas tiene al día de la fecha de todo el sector educativo. Ninguna otra provincia en el país ha alcanzado el más del 99% de vacunación de titulares interinos, como podemos mostrar nosotros hoy, y ya estar planificando segundas dosis que se están aplicando y además avanzar sobre los reemplazantes. Gracias. 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 Gracias.